Música Es en esta oportunidad queridos amigos que nos trasladamos a esta dependencia de la gobernación del departamento de La Paz en el que el municipio de Calamarca y Zapaki firman el acuerdo para la segunda fase de la construcción del camino asfaltado en el sector de Villarremedios a Zapaki y también la delimitación con el IGM dentro de este punto estratégico en nuestro departamento de La Paz Música Una de las mayores preocupaciones por parte de los municipios de Calamarca y Zapaki es la de realizar la delimitación de los diversos sectores y esto se hará realidad junto al Instituto Geográfico Militar En la oportunidad también se realiza un acuerdo para la continuación del camino asfaltado en su segunda fase que comprende desde Villarremedios hasta Zapaki, siendo una de las obras más esperadas por la población 10 kilómetros, 28 millones, la zona de nuestra contraparte era 1.200, ahora estamos hablando solamente de 8 kilómetros y el costo es 22.400.000.000, el 2% corresponde a 10.000.000 más también entonces tal vez en Zapaki podríamos subir pero ya no tenemos autorización de la sociedad el 5% ¿no es que tendrías que consultar nuevamente hermano gobernador? Nosotros nos hemos interviewed como 1.200.000.000 Los que más también va a prestarse a los hermanos de Zapaki como lo está diciendo el hermano gobernador hermanos, na la caja, 10 kilómetros a la caja, el 2% era 1.200.000.000 8 kilómetros, y el costo de estos 22.400.000, si es el 5%, nuestra contraparte es 1.120.000.000. Entonces, yo creo que no afectaría mucho, porque yo estaba calculando por 28 millones. Hermano gobernador, principalmente el gobierno municipal de Calamarca, estaríamos en este momento. Es que no hay que perder tiempo, o sea, no va a haber otro. Hermano alcalde, ¿no? ¿Te acuerdas? Creo que procede en este momento, hermano. No es la diferencia, porque yo estaba sacando a 28 millones, pero ahora es 22.800.000.000, 8 kilómetros. Entonces, va delante de una alcalde. El 2021 no va a ser un año donde se puede hacer una inversión pública de proyectos nuevos. Va a ser bastante complicado, tanto para municipios como para las gobernaciones. Esa es la situación real de nuestra economía. En 2020, no más, ya tenemos problemas, tenemos un presupuesto, pero no hay liquidez. Por ejemplo, la gobernación en este momento no está recibiendo la transferencia, lo que corresponde al impuesto de IHD, Impuestos Especiales de Eurocarburos, que es la venta de combustibles. Entonces, precisamente el argumento es que no se ha vendido durante tres meses la gasolina, el diésel, el aceite, todos los derivados del petróleo. Y eso ha dificultado, evidentemente, para tener liquidez y que puede el gobierno central transferir las tres. Esto es la situación real. Y al año no tendría que haber, aunque las medidas de pandemia, todavía va a existir, teníamos que hallar una fórmula, un equilibrio perfecto entre la economía y la salud para no perjudicar precisamente los ingresos propios. Es la única manera realmente de salir de esta crisis que la pandemia nos ha llevado. Muy buenos días, hermano Alejandro y a todos los televidentes. Agradecidos siempre a nuestro hermano gobernador, doctor Félix Pazzi, porque hoy firmamos el convenio con IGN, Instituto Geográfico Militar, para el trabajo final del trabajo realizado para la delimitación de dos municipios, Zatáqui y Calamarca. Porque el límite es una preocupación más grande de los municipios en el que existen problemas entre vecinos, entre comunidades. Pero hoy, en la primera etapa del trabajo, con límites de la gobernación, con el municipio de Calamarca, con el municipio de Zatáqui, se llevó exitosamente y hoy firmamos ese convenio para el trabajo final del IGN, que nos entregará punto por punto, realizando los mojones para que este informe vaya al Ministerio de Autonomía para que posteriormente tengamos una ley de límites entre municipios. Es un acuerdo para continuar los tramos que hemos iniciado ya, los tramos Villas Remedios como de Ayuayo. En esta ocasión, nos hemos reunido con el alcalde de Calamarca, con sus autoridades, mi persona como alcalde del municipio de Zatáqui, con los consejales de las autoridades, para iniciar un tramo más de Villas Remedios hacia Zatáqui, que se realizará a 8 kilómetros, como nos indican de acuerdo a los técnicos de ZETCAM. Y ese acuerdo nosotros tenemos que empezar a gestionar, a viabilizar como municipios para la firma de convivio, tal como hemos firmado un acuerdo con el hermano gobernador. Porque son tramos muy importantes para diferentes productores, tanto de Caracato como de Zatáqui. Y en esta ocasión, firmamos un acuerdo en cuestión del tramo Villas Remedios y Zatáqui. Posteriormente, las semanas que vienen, también nos reuniremos para firmar un acuerdo para avanzar el tramo de Ayuayo hacia Caracato. Villas Remedios